Música Hola Ile, ¿cómo estás? Hola Gus, ¿cómo estás? Buena mañana, le ganamos a la lluvia Todavía amenaza muchas nubes Pero nada, de aguantar Empresa que está, se espera ¿Qué vamos a conocer hoy a través de los números? Vamos a hablar de una fecha que pasó este fin de semana Que es el Día de la Madre Una fecha muy querida, dicen los comerciantes La más esperada para las ventas Después seguirá Navidad Pero es una donde todos van a comprar algo Entonces tuvimos algunos datos referidos a esto Pero los vamos a contrarrestar Con otro dato curioso Que tiene que ver con la maternidad Y cómo va bajando el índice de natalidad A lo largo de los años En la República Argentina Un dato más que elocuente De que cada vez nacen menos niños Y cada vez se apuestan menos por la maternidad ¿Vamos? ¿Cómo cambia esto? Porque uno habla de la maternidad Y yo estoy pensando en las próximas generaciones En cómo fue, de alguna manera No sé si es la palabra justa Pero mutando, ¿no? Esto de querer ser padre Querer ser madre Tener a cargo Ser responsable Es más, te digo Ahora hay incluso jóvenes Que no quieren ser padres Así que lo eligen Y que llama mucho la atención Porque en nuestra generación Ser padres era casi como una cuestión Que se daba naturalmente No lo teníamos allí Como para pensar O ver qué íbamos a hacer Pero fíjate, mira Los argentinos En lo que es la maternidad Pasado, presente y futuro Porque me pregunto Estos números En unos años Con tan pocos niños ¿Qué va a pasar? Sí Bueno, por cierto Que hubo muchas promociones De tarjetas de crédito Los consumidores las buscaron Dijeron, vamos a optimizar Hasta cuotas, te digo 9, 12 cuotas Creo que terminás de pagar El regalo del Día de la Madre El año que viene Sí Cuando estés por comprar el próximo Y esto es bastante gracioso, ¿no? Y hay otros datos también Que son más que interesantes Que tienen que ver Con el ticket canasta Y con lo que eligieron Los argentinos Al momento De regalarle a las madres Yo espero que Qué sé yo Que se hayan jugado Con algo, al menos Porque el índice de ventas No es muy aliciente Sin lugar a dudas Es el tercer año consecutivo Que caen las ventas Con respecto Al Día de la Madre Donde, como te decía Los comerciantes señalan Que eran mucho más Manifiestas En tiempos pasados Bueno, mira Lo más caro Que tenemos ahora En el mercado Y que nadie regala Son los celulares Y los accesorios De los celulares Esto cayó Rotundamente Sin embargo Creció el tema De electrodomésticos Y no pensemos En la plancha Y en el lavarropas Porque no O la batidora Porque estamos hablando De otros artículos De electrodomésticos Que son interesantes Para las mujeres Y también artefactos Para el hogar Y equipos de audio Hoy el plaza Y el plaza También está en casa No solo pensemos De mínima Es un costo De 460 mil Y el 283 pesos A la compra Así que nos empezamos Vamos a preguntar Por este Este y este motivo ¿No? Que dice No puedo conmigo mismo No voy a poder Con otra persona ¿Vos sabés que eso es raro De escuchar? O por lo menos A la gente Que tenemos hijos Nos cuesta un poquito Pero la verdad Que he visto Muchos trabajos De adolescentes O de jóvenes Que han ido Por esta cuestión De elegir No ser madre O ser padre Bueno ahí veíamos Santa Fe Como estaba ubicada En relación Al índice de natalidad También Es una provincia Donde va cayendo Sustancialmente Y ahí Gracias señor director Porque sé que esto Es todo un tema Porque esto es en vivo Pero si uno Ingresa Al INDEC Puede ver La pirámide poblacional Mirá Lo que estamos viendo Está marcado En 1989 Y fíjate que La pirámide Tiene muchos nacimientos Si te fijás La base De 0 a 4 Después 5 a 9 Está realmente Marcada Ahora te voy a invitar A ver A que avancemos Un poquito En los años Vamos al Ahí estamos En el 2022 2020 Bien Mirá 2020 Cómo se Disminuyó La parte O sea La parte de la base Y cómo aumenta El medio De la pirámide Esto quiere decir Que cada vez Nacen menos Y van creciendo Aquellos que ya nacieron Y si nos venimos Según los datos Del censo 2022 Que demoraron En conocerse Pero ahora ya están Cargados Bueno Esto quedó Como un arbolito De navidad La base Es muy chiquita Y empieza A engrosarse La parte superior Lo que muestra A las claras Que la población Tiene mucha menor Natalidad Tal como lo decíamos Y va Mejorando su esperanza De vida Con lo cual Crece sustancialmente La parte superior Que antes no pasaba Entonces tenemos Muchas personas Más grandes Con mucho tiempo Para disfrutar Pero bueno Si podríamos hablar De jubilaciones Ahí es otro tema Ya nos meteríamos En otro tema No sé si es tanto El disfrute Pero bueno Nos vamos extendiendo En el tiempo de vida En la esperanza de vida Y va disminuyendo La natalidad Lo cual es un dato alarmante Y nos pone En una interpelación De qué va a pasar Dentro de unos años Y cuando hablamos De maternidad Veíamos lo que se compraba Al comienzo De esta columna Y te digo una cosa Hay un estudio De chequeado Que analizó La situación De las mujeres Y hay un dato Las mujeres Con menor poder adquisitivo Con una situación económica Y educativa baja Están en una condición De muchísima desigualdad Y tienen una complicación Mucho más importante Por un lado Tienen entre 15 y 20 años Y allí el nivel de maternidad Es alto Y de las madres menores De 20 El 17% No terminó El secundario Esto las deja En desigualdad de condiciones Porque justamente Por una de las cuestiones Que las mujeres Eligen no ser madres Es por su progreso Laboral Por su carrera Muchas veces Se prioriza la carrera En detrimento De la maternidad Y esta no es La misma oportunidad Que hay Cuando la desigualdad Social O económica Es manifiesta Y bueno Dicho esto Los dejo para pensar Es un tema interesante Para pensar Cómo vamos Construyendo Esta sociedad Hacia dónde vamos Bueno La verdad es que Habrá que mirar en casa Antes se tenían 4 o 5 hijos Y ahora De casualidad Uno o dos Bueno Yo fui por tres Pero A medida que van pasando Los años Cada vez es menos Y este es un dato Que tiene que ver Con el mes de octubre Es como un datito Adicional Que trajimos hoy Porque bueno En la semana También se habló mucho De prevención De cáncer de mama Y no queríamos Quedar afuera Con esta columna En la provincia Se hicieron 11.000 Mamografías anuales Lo cual es un buen Número Pero hay que ir por más Y se detectan 180 cánceres de mama En estas estadísticas Que comparte La provincia De Santa Fe Lo que queremos Decir con este dato Es que cuanto antes Se diagnostica Mayor es la esperanza De vida Y es una oportunidad Que tenemos Para seguir adelante Así que la invitación Es hacerse los controles Por supuesto Y como siempre Muchísimas gracias Por darnos otra mirada Ayudarnos a conocer Otros temas Desde los números Desde los porcentajes Este me dejó impactado Sinceramente Me dejó impactado En cuanto a lo que A lo que puede llegar a venir Mirás la pirámide Cómo se va moviendo En solo dos años Y es realmente Muy elocuente Nos encontramos La semana que viene Hasta la semana próxima Muchas gracias Hacemos Gracias